Yo le voy a hacer así, y ahí entran las bailarinas, y vamos a jalarlo ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¡Hola, mis rudos! Bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy tenemos Philly Cheese Steak Sandwich Está muy bueno, muy rico, muy fácil de hacer, con ingredientes súper básicos Yo lo hubiera querido haber hecho con un ribay o a lo mejor una rachera, qué sé yo Pero pues dije, pues ahí tengo bistec, así que lo vamos a hacer con bistec Y pues bueno, me encontré este panecito, está medio curioso Dije, pues vamos a intentar hacer algo diferente, un sándwichito, que casi no tenemos sándwiches Y está muy bueno, sinceramente no me atraía tanto, pero dije, voy a hacerlo a ver qué tal nos queda Y quiero aprovechar también para mandar saludos a Jacqueline Posada, que se aventó el tiradito de atún Chequense nomás, qué deliciosura Y también quiero mandar saludos a Laura, que vean nomás Tamanos, se ve deliciosa esa lasaña de camarón La verdad, se la rifó, se la rifaste Muchísimas gracias por hacer mis recetas Y pues no se dio más, vámonos a ver la receta Chequense nomás, tremenda deliciosura Peel Cheese Steak Sandwich Algo monstruoso, algo monchoso Bueno amigos, vamos a iniciar con nuestra receta Y chequense este par de panecitos que me encontré en el mercado Tienen un saborcito a ajo, no Van a quedar muy, muy ricos Vamos a iniciar con nuestra carne Como pueden darse cuenta, no dejé que se descongelara totalmente Esto pues para que me ayude a partirla finamente, ok Vamos a irlo cortando Vamos trocitos pequeños como estos, ok Vamos a picarla muy, lo más fino que se pueda Bien Luego vamos a darle una pequeña picada, ok Pero no tan finamente, ok Vieron como quedó, perfecto Vamos a apartar esto a un lado Y vamos a ocupar cebolla, si Esta ocasión estoy usando cebolla blanca Yo sé, siempre uso morada Pero pues esta vez quise seguir un poquito más la receta tradicional, no Vamos a picarlo esto en cortes de cuadrito, bronoire Como lo conozcas Así de fácil Ok Aprendanse las técnicas, no Yo uso diferentes técnicas, ustedes Pues y como se pueden dar cuenta No todo el tiempo pico la cebolla igual A veces la pico un poquito diferente Es como me acomode, no Vamos a picarla Y saben que, pues falta el toque mexicano Por supuesto un chile jalapeño Que va a hacer la diferencia Vamos a poner ya nuestro sartén Para empezar a guisar la cebolla Ya una vez bien caliente nuestro sartén Pues que chillen, no Vamos a caramelizar esto Muy bien Y pues vean Voy a ocupar medio chile jalapeño Quiero disfrutarlo No quiero chilarme Y pues Pues no disfrutarlo No Vamos a picarlo así en pequeñas porciones Bien Finamente picado Ok Chequense la técnica Y ya Para adentro Luego, luego Ok No vamos a dejar que pase mucho tiempo Esto se tiene que caramelizar Casi, casi junto Ok Vean la consistencia Ya aquí está la cebollita Transparente Pues va para afuera Ok Ya significa Que Tenemos que Continuar con el siguiente procedimiento Bien Ahora en el mismo sartén Donde guisamos la cebollita Y el chile Viene la carne Ok Va para adentro Que carne estoy usando Estoy usando Sirloin Ok Una carne que más o menos va a quedar bien Ok Ese juguito no se lo vamos a retirar Tiene su función Ok Esto es para que se termine de cocer la carne Y de ahí Pues se empiece a guisar Si Ya si la quieres más doradita Pues deja que se seque un poquito más Ok Vamos a darle aquí a la revolcadita Todo junto Y vamos a sazonar Por supuesto Con sazonador La arena Antes conocida como La sal ruda Vamos a sazonar un poquito Ahí más o menos Midiéndole el agua a los camotes Como ya saben Pues vean Aquí ya Como quedó nuestra carnita Ya es un gusto muy opcional Si la quieres dorar más Pues no hay ningún problema Ok Vamos a pasar con el siguiente procedimiento Que es calentar nuestro queso Ok Yo estoy usando este quesito De esta marca Que creo que es de la Prego Ragú Ok ragú Y pues aquí está El gol Pues cualquier queso Incluso puedes agarrar queso de barra Y lo puedes derretir Mientras sea cheddar amarillo O también utilizan mozzarella Ok Aquí ya tengo mi pancito Bien doradito Como pueden ver Vamos a pasar a abrirlo Para rellenarlo Ok En lo que nuestro queso Ya esté hirviendo Porque también tiene que ir Bien calientito Ok Vamos a hacer una incisión Vamos a abrir A filetear Vean Tal cual torta Mis rudos Para rellenar Ok Vean Está calientito Está ahumeando aquí Ah no más Muy Muy rico El panecito Ok Vamos a rellenar aquí ya Nuestro pan Para adentro Ahora si el queso Ya depende de ti Que tanto te guste el queso Que tanto te quieras embarrar Porque Créanme Que si Me ensucié Todo Jajaja Y pues chécate No más Esta monchosidad Solo para los amantes Del queso Ve No más Mis rudos Pues con su permiso Pero Tengo que hacerlo Ve No más Esta monstruosidad Muy rico La verdad No me esperaba Este sabor Déjenlo probar Otra vez Fenomenal Bueno Menudos Hemos llegado Al final De la receta Algo Monchoso De verdad No me lo voy a comer Yo todo No se vayan a pensar Que soy un glotón ¿Eh? Oh déjame mentir De vez en cuando Entonces Pues Espero les haya gustado La receta Está muy delicioso Muy sencillo de hacer La verdad Te lo recomiendo Pues un día Que quieras ahí Taparte una arteria Pues adelante ¿No? Entonces espero Te haya gustado La receta del día de hoy Nos vemos Para la próxima semana No se te olvide Suscribirte A mi canal De YouTube Seguidme en Facebook Instagram Y nos vemos Para la próxima semana Y como siempre Te digo Dale fuego en la cocina Mi robo ¡Jua!